This is the big one, the big one Y baby perdóname, eh Si de tu vida me fui Y aunque más que nadie te amé, eh Hoy ya no estoy para ti Y baby perdóname, eh Si de tu vida me fui Y aunque más que nadie te amé, eh Hoy ya no estoy para ti Y ahora las horas, los días son fríos La verdad te juro ya no sé qué hacer Estoy metido en un lío conmigo Y contigo que no he podido resolver Hoy no creías que después de irme no iba a volver Hoy son poesías, todo eso que no pudimos ser Nos enredamos en un juego de a dos Pero esta vez perdió el que más apostó Dicen que el amor te hace sentir mejor Pero no si vos amas y el otro no Ay, ahogando penas pa' poder olvidar Pero veo que ya aprendieron a nadar Buscando algo que sé bien que no está Ay, estoy a tu lado y me vuelvo a despertar Y aunque esto lo detesto Mami, en serio lo siento Pero yo ya no vuelvo No hay pretextos Así es esto Perdóname Y baby, perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh, hoy ya no estoy para ti Y baby, perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh, eh, hoy ya no estoy para ti Y ahora las horas, los días son fríos La verdad te juro ya no sé qué hacer Estoy metido en un lío conmigo Y contigo que no he podido resolver Vos no creías que despedirme no iba a volver Hoy son poesías Todo eso que no pudimos ser Nos enredamos en un juego de a dos Pero esta vez perdió el que más apostó Uh, dicen que el amor te hace sentir mejor Ey, pero no si vos amas y el otro no Ey, ahogando penas pa' poder olvidar Pero veo que ya aprendieron a nadar Buscando algo que esté bien que no está Ey, estoy a tu lado y me voy a despertar Y baby, perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh, hoy ya no estoy para ti Y baby, perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh, hoy ya no estoy para ti Y ahora las horas, los días son fríos La verdad te juro ya no sé qué hacer Estoy metido en un río conmigo y contigo Que no he podido resolver Vos no creías que después de irme no iba a volver Hoy son poesías Y todo eso que no pudimos ser Uh, ey, nos enredamos en un juego de a dos Ey, pero esta vez perdió el que más apostó Uh, dicen que el amor te hace sentir mejor Ey, pero no sigo hasta más que el otro no Ey, ahogando penas pa' poder olvidar Pero veo que ya aprendieron a nadar Buscando algo que esté bien que no está Ey, estoy a tu lado y me vuelvo a despertar Y aunque esto lo detesto Mami, en serio lo siento Pero yo ya no vuelvo No hay pretextos Así es esto Perdóname Y baby, perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh, hoy ya no estoy para ti Ay, 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 ay Hoy ya no estoy para ti Y baby, perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh, hoy ya no estoy para ti Y baby, perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh, eh, hoy ya no estoy para ti Y ahora las horas, los días son fríos La verdad que os juro ya no sé qué hacer Estoy metido en un lío conmigo y contigo Que no he podido resolver Pues no creías que después de irme no iba a volver Hoy son poesías Todo eso que no pudimos ser Nos enredamos en un juego de a dos Pero esta vez perdió el que más apostó Dicen que el amor te hace sentir mejor Eh, pero los hijos están más que el otro no Eh, ahogando penas pa' poder olvidar Pero veo que ya aprendieron a nadar Buscando algo que esté bien que no está Eh, estoy a tu lado y me vuelvo a despertar Y aunque esto lo dé que esto Mami, en serio lo siento Pero yo ya no vuelvo No hay pretextos Así es esto Perdóname Y baby perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh, hoy ya no estoy para ti Y baby perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh, hoy ya no estoy para ti Y baby perdóname Eh, hoy ya no estoy para ti Eh, hoy ya no estoy para ti ¡Gracias!